Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en Teddy y hemos venido aquí a dar una vueltecita, que hay cosas muy bonitas. Mirad por aquí, os enseño, mirad qué corchita tan bonita, con estos pelitos así larguitos a 17€. Esta es de 1,50 por 200. Después también tenemos esta otra que me ha gustado bastante, así como a tercio pelada, de 200 por 220 a 22€, chicas. Esta me ha súper encantado. Después tenemos también este otro modelo, que es de 200 por 240 a 17€, también en gris. Muy bonita, pero esa que os señalo es la que más me ha gustado, chicas. Me gusta bastante. Después tenemos por aquí unos cojines, que mirad qué cojines tan bonitos también. Este hace así como una especie de remolino, parecen como unas rositas, chicas. Los dibujitos que hace en rosa, muy bonitos. Son de 45 por 45 y cuesta 8€. Después aquí tenemos más modelos de cojines, así en rosita, con puntitos en dorado, que también viene a salir el mismo precio. Este otro está a 6€, es de 30 por 50. Este cojín, también muy bonito, lo había de varios colores. Después está otra mantita, mirad, chicas, qué bonita es. Así es, muy amulladita. Y tiene los pelos así súper bonitos, en grises. Y tiene como unas brillantinas en dorado, a 12€. Es de 1,50 por 200. Después aquí también está este otro modelo, de 1,50 por 200 también, a 12€. Mirad qué bonito, así, estilo leopardo. Mirad también estos cojines para unas camitas infantiles, que es chulo, a 6€. Unas nubecitas preciosas. Aquí tenemos varios estilos de cojines, en rosas y dorado. Después también tenemos este otro, que es así en gris, con estas estrellitas en blanca. Qué cosa más bonita. Este también está a 8€, chicas, de 45 por 45. Hay varios modelos, como aquí podéis ver, y varios modelos de corchitas. Después también está esta otra, que mirad también qué bonita es. Es muy parecida a la primera que vimos. Pero no, esta es de 1,50 por 200. Esta vale 17€. Y es un dibujito distinto a la anterior. Y por aquí también hay más. Mirad estas qué bonitas. De 1,50 por 200 también, a 22€. Mirad esta rosa, es preciosa, la hay en rosas y en chocolate. Son muy bonitas. Después también tenemos este otro modelo, que también me ha gustado mucho. Mirad, es de 1,25 por 1,50. Es una bandita pequeña, a 8€, con estos bolones así abajo en las puntitas. Es preciosa, así en gris y blanca. Me ha gustado muchísimo también. Así para ponerlo en el sofá o en los pies de la cama. Súper chulo. Mirad también este otro cojín. Qué cosa más bonita. Este es de 45 por 45, está a 17€. Por aquí tenemos estas cestitas. Las hay de 3 medidas. Esta vale 5€, que es la mediana. Después tenéis esta, que es la pequeñita, que está a 3,50. Y las grandes chicas no tenían el precio. En esta no le pude conseguir ver el precio. Después mirad estos otros cojines, así en forma de nudos. Qué chulo. Lo había en rosas y en grises. Los rosas estaban a 12€. Y los grises eran distintos, tenían distintos nudos. Y estaban a 12€ también. Los dos eran iguales. Después también tenemos este cojín así de 40 por 40. Este era de pelo súper largo. En rosa también. Muy bonito. Y abajo teníamos también otra vez las nubes. Y los cojines esos que hacían como unas rosas, que las hemos visto al principio. Y los cojines esos que hacían como unas rosas, que las hemos visto al principio. Que también hay, mirad, esta decoración para la pared. Qué cosa más bonita. Viene así con un jarróncito de cristal pequeñito para meter una flor. Queda muy bonita. Después también hay estas cajas que son de 39 por 29 y por 21 centímetros. Vale 12€ así en blanca y gris. Pues la podemos coger para lo que queramos. Para ordenar las cosas en la cocina o para poner mantitas. En fin, para lo que queramos. Incluso para el ropero para poner ropa y eso. También quedaría súper bonita. Después también hay esta otra que es la misma pero un poquito más pequeña. Que está a 8€. Y después está la pequeñita que está a 6. Su medida es de 31 por 21 por 19 centímetros. Después, mirad, tenemos también estas mesitas así pequeñitas. Esta vale 12€. Son de esas chiquititas con tres patas. En blanca. Después está esta otra que también está a 12€. Tiene la forma así redondita. También muy pequeñita. La medida de esta es de 25 por 35 y medio. Que esta mesita así para ponerla en un rinconcito con un jarrón. O con cualquier otra decoración que a vosotros os guste. Unas velitas así de 3 alturas. Cualquier cosita queda preciosa también. Por aquí también tenemos este colgador de llave. Mirad que cosa más bonita. Estaba puesto al revés. Este está a 17€. Ahora mirad que bandejita más bonita. Por 3,50€. Para ponerla en una mesa. O incluso en nuestras cómodas. Súper bonita. Estos maletines así en emplateados. También son muy bonitos. A 12€. Después también está esta otra. Que está a 12€. Muy bonita. Así en color plateado. Lo había emplateado. Y en dorada. De las dos maneras. También este otro modelo. Que también me gustó mucho. Así en hexagonal. Estaba muy bonita. Este estaba a 8€. Mirad que bandejita también en blanca. Tan bonita. La había en blanca y en negra. Y estaba a 6€. De 33 por 22,5 por 6cm. También estaba a 10€. También estaba esta otra bandeja. A 12€. Así en alargadas. Muy bonita. Pues también está este baúl en dorado. Está a 8€. Pues también tenemos esta así como fuentecita. Que es en mimbre con las asas en metal. Está a 6€. Muy bonita. También está estos albamanteles. Que son a 3,50€. Haciendo juego con la fuente de antes. Estos centros de mesa. Así también en madera. Está a 17€. Muy bonito. Este corazón de madera. A 12€. Tiene la medida de 24 por 30 por 3cm. Es muy bonito también. Para una decoración así rústica. Por aquí también tenemos más cojines. Estos cojines están a 8€. De 45 por 45 en grises. Mirad que pelitos hacen también tan bonito. Tan suave. Estos otros en rosa con líneas en dorada a 12€. Ahora por aquí mirad que escasita hay de paneles así en blanco. Que bonita. A 6€. Para ponerla. Si tenéis algún patio. Algún jardín o algo afuera. Queda súper bonito. O si lo queréis meter también dentro de la casa. En cualquier decoración. También queda preciosa. Los cojines estos a 5€. También están estos cojines. Que son redonditos. Son de 40cm. Con el dibujo de sandía. Y también los hay iguales. Con dibujo de kiwi y de limón. Y valen a 5€. Ahora por aquí también podemos encontrar unos cuadros de estos de Buda. Están a 2,50€. Los hay así con el fondo en blanco. Y esas florecitas en rosa. Y los hay con fondo en verde. También igual a 2,50€. Que están bastante bonitos los cuadros. También tenemos este otro. Que son 6 marcos a 8€. Que tiene también unos dibujos de flores muy bonitos. Y muy primaverales. También están estos otros. Que valen a 6€. Y aquí ya pues podemos colgar nosotros mismos las fotos que queramos. O si tenemos que apuntar cualquier cosa. Y dejarlo ahí colgadito. En fin. Después también está esta otra bandejita. A 3,50€ de madera. Mira que bonitas son. Esta está así. De este estilo. Y tiene otra que es así. Como más. De forma de almendra. A 6€. Muy bonita. Esta otra bandeja. Que está a 3,50€. También es muy bonita. Estos corazones así de madera. A 8€. Aquí tenemos estas cajitas. A 6€. De 30€. Por 20€. Por 12€. Con las asitas así. En cuerda. Después tenemos esta otra de aquí arriba. que tiene que me ha gustado también mucho. Porque tiene las esquinitas así con chapitas. Esta está a 6€. También es muy bonita. Ya tiene esa decoración con las letras escritas. Después tenemos esta otra. A 2,50€. Es así chiquitita también con cuerda. También está muy bonita. Que ahí podemos guardar cualquier tipo de cosa. Después tenemos esta otra decoración. Que ahí también podemos colgar también fotos. Postales. Cositas así que sea de nuestro agrado. A 8€. Las había en color dorado. En color bronce. Y en color plata. Ahora mirad. Por aquí hay también unos. Esto es para poner las macetas. Vale a 4,50€. Es así como de loza chicas. Y en redondo. Que lo tenéis a 5,55€. Estas cajitas también me gustan mucho. Con estas tonalidades de colores. Me ha encantado. Por 3,50€. Está súper bien. También tenéis esta otra en verde. Por 2,50€. Que también está bastante bien. Mirad esta bandejita. Está así con las botellitas estas. Y las asas de metal. Está súper bonita. Así para una decoración. Para meterle florecitas o piedrecitas de colores. Está súper bonita. Estas otros vasitos. Así para poner vela a 1,75€. Está súper bonito también. Este otro modelo de bandeja de cristal. A 6€. Este jarróncito en dorado. A 3€. Yo este mismo jarróncito chicas. Lo tengo en mi habitación en rosa. Después está este cuadrito así para las velitas. A 3,50€. En tonos dorados. Hay muchas cositas en tonos dorados y en tonos rosas, chicas. Estas flores así en secas. A 3,50€. También para las decoraciones. Mirad qué bonitas son. Las bolitas son de A2,50€. Por aquí también tenemos más decoración. Esto es como de cerámica, amigas. Estas bolitas. A 3,50€. Estas bolitas son de A2,50€. 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 Mirad estos vasitos así de cristales en rosa y por arriba dorado a 3,50 Perdón, 2,50 chicas Qué bonito también Este otro modelo de caja con el corazoncito así en el lado Esta está a 6 euros Esto otro vaso así en rosa a 2,50 también Gracias por ver el video Ahora también lo hay así de cristalitos en blanco a 8 euros Estos vasitos así para decorar también Mirad estos con el asita en platear Qué bonito chicas Se le puede poner una velita o cualquier plantita a 6 euros Esta bandejita así también de cristalitos muy bonita A 3,50 Esta otra así de cristal a 8 euros Hay cosas preciosas chicas para decorar Cualquier estancia de nuestra casa Hay cosas muy bonitas Mirad esta también a 3,50 Este jarroncito de cristal Lamparitas así que también están con luz de LED Estas en forma así de pedita Muy bonita A 8 euros Después aquí también tenemos esta otra Con esta otra con esta otra forma Que parece una piñita Por arriba también así con hojita Esta está en 12 Esta otra que tenemos también por aquí Que parece una botellita en forma de botella También a 8 euros Después también tenemos estas otras Que son en forma de estrella Las hay en dorada y en negra A 8 euros también Y esta así redondita a 12 Mirad también que alfombra más bonita Por 8 euros Súper chula A 8 euros De 80 centímetros Esta mesita así en forma de hexagonal A 22 euros Muy bonita también Que por debajo pues así De forja También está este otro modelo La más pequeña estaba en 22 Y la más grande está en 27 Euros Así que nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado O por lo menos que os haya entretenido Y ya nos vemos en un próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.